El que inventó la Navidad no estaba solo Y mucho menos en momentos de tristezas Porque no contarían con los afligidos Para que en diciembre olvidaran sus penas Comprendan que la Navidad es una fiesta Donde la gente está llena de alegría En cambio yo solo estoy lleno de tristezas Y por eso esta Navidad no es mía Sin tu amor no hay alegría Sin ti no hay nada bonito Esta Navidad no es mía Todo lo veo marchito Ni parecida a otros tiempos Cuando eras mi compañía Que no veía el momento De compartir mi alegría Música Te di mi amor Y tú buscando a otro Nunca pensé que me tuvieras por demás Para que él no se sienta muy celoso Te digo adiós y así los dejo en paz Supliré cuando esté ausente Al ver que todo acabó Pero tengo que ser fuerte Aquí estoy sobrando yo ¿Para qué hago cuentas que te necesito? Si mis esperanzas en ti las perdí Te brinde ternura Te amo con cariño A cambio de que te pregunto a ti Si tu corazón no valora nada Amor me pedías Amor me pedías Y amor te sobró Y a pesar de todo Lo que te brindaba Veo tu injusticia Aquí sobró yo Esta noche que me promete Entregarnos con tanta pasión Me dejaste esperando muy triste Una dicha que nunca llegó Esa noche iba a ser tan bonita Nuestra primera noche de amor Y tal vez la mejor de mi vida Y tu corazón me la negó Desde entonces me sentí Como el de menos Y burladón De la que le di mi ser Hoy me quiero emborrachar De sentimientos Por la ingrata Que no me supo querer Por la ingrata Que no me supo querer Música Un día fui feliz Con tu cariño Hoy solo Tu recuerdo me quedó Yo sé Yo sé Que para ti Soy un pasado Música Por no Decir que todo Terminó Música Sabías Que yo era Música Mi amor Para ti Fue sin rival Así Digas Que yo Soy el imbécil Música Tú fuiste La que al fin Me quiso echar Música Si tú No quieres Quebrantar Tu egoísmo Y buscarme Yo mucho menos Aunque tengas Que ser Mi condena Corazón Música 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 Dulce amor Te veo Indiferente Que te pasa Decime La verdad Tu cariño Se ha muerto De repente Y no aguanto Este inútil Dudar No se puede Vivir Con una duda Ay mi vida Me duele El corazón Con franqueza Quiero que me lo digas Aunque mueras De la desilusión Ya los celos Se adueñaron De mi Y me dicen Que ya no me quieres Y es por eso Que quiero yo saber Si tu amor Otro dueño Ya tiene Dulce amor Te veo Indiferente ¿Qué te pasa Que te pasa Decime la verdad Tu cariño Se ha muerto De repente Y no aguanto Esta inútil Dudar No se puede Vivir Con una duda Ay mi vida Ay mi vida Me duele Se adueñaron Y me dicen Y me dicen Que mujer tan sexy Me desviste con un beso Me enloquece con solo mirar Me enloquece con solo mirar su cuerpo Si no sabía Si no sabía Mi amor Esa eres tú Si no sabías Mi amor Esa eres tú Me encanta Me encanta tu risa Romántica Romántica y sexy Romántica y sexy Tu cuerpo tan tierno Me apasiona todo La felicidad La felicidad Está en los dos La felicidad Está en los dos La felicidad La felicidad La felicidad La felicidad Música � Música Hoy por las calles del amor estoy tomando Desahogando pa' derrotar mi dolor Con ese golpe de traición inesperado Siente uno ganas de arrancarse el corazón Aquí me encuentro bien y pienso emborracharme Por la mujer que conmovió mis sentimientos Creer en ella para equivocarme tanto Que su pasión fuera solo por un momento Hoy por las calles del amor voy alejando De entre las copas tu mal querer Mientras yo viva y el mundo siga girando Tú solamente no eres mujer Música Este diciembre está muy solo Tan demasiado solo para mí Se oscureció mi ser del todo Yo veo mucha gente pero no te veo a ti Sin ti mi corazón ha muerto Y no puedo vivir sin tu cariño Tan deprimido estoy sufriendo De mí te desprendiste Pero aún estás conmigo Pero aún estás conmigo ¿Qué te hiciste mi amor? ¿Qué te hiciste? ¿Quién te hizo marchitar mi vida? ¿No ves que desde que te hiciste? ¿No ves que desde que te me fuiste Derrumbaste toda mi alegría ¿Qué navidad? ¿Qué navidad tan triste la mía? ¿Qué diciembre tan solo sin ti? Yo le pido a mi Dios noche y día Donde estés que jamás te desprendas de mí Donde estés que jamás te desprendas de mí A todos los que están alegres Les deseo una feliz noche buena En la felicidad de ustedes No quiero interrumpir Yo brindo solo por mi pena ¿Qué te hiciste mi amor? ¿Qué te hiciste? ¿Quién te hizo marchitar mi vida? ¿No ves que desde que te me fuiste Derrumbaste toda mi alegría? ¿Qué navidad tan triste la mía? ¿Qué diciembre tan solo sin ti? Yo le pido a mi Dios noche y día Donde estés que jamás te desprendas de mí Donde estés que jamás te desprendas de mí Donde estés que jamás te desprendas de mí Donde estés que jamás te desprendas de mí